Y de esta forma estamos indudablemente pretendiendo fomentar el turismo acá en nuestra parroquia de la Asunción. Como usted puede apreciar, prácticamente se ha concluido la construcción de la ciclovía de aquí de nuestra jurisdicción. Tenemos el apoyo de muchísima gente que se ha unido acá en este objetivo. Quiero agradecer públicamente, si me permite, hoy al señor Fausto Morales, a la familia Álvarez Loja, a los vecinos de aquí de nuestra parroquia que han construido también para que esta aspiración tenga un feliz término. Nos está faltando el ascado de la ciclovía. Estamos hablando más o menos de alrededor de unos tres kilómetros. Hoy tenemos la oportunidad de tener el apoyo de la unidad educativa de Remigio Crespo Toral de la Asunción. Los chicos, como usted puede ver, nos están ayudando en la ornamentación de aquí de la zona, pintando. Estamos apoyando a nosotros en lo que es el cuidado del medio ambiente, también con la vinculación con nuestra comunidad. Y como vemos, estamos ayudando con el pintado de ahora de la caminera que estamos haciendo dentro de la Asunción. Y gracias al apoyo de los jóvenes, de las señoritas, estamos dando vida, color, para que se vea un lugar bonito y podemos invitar a toda la gente para que venga a visitar el lugar. Hemos podido tener una amiguita ayudándola aquí en el río para poder decorarlo. Así estamos pintando las piedras y para que quede más bonito. Es una vía que indudablemente nos permite que los atletas, los ciclistas y muchas personas puedan acá conocerlo. Bienvenidos, estimados conciudadanos, acá a la Asunción, a la ciclovía. Y de esta forma ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Esta ruta ya la había, pero no había tanta la facilidad, tanto el acceso para recorrerlo. Y ahora sí ya está factible, pueden caminar, incluso poco a poco van a venir ingresando carros. Entonces eso permite el turismo aumentar y también hacer deporte, bicicleta, pueden hacer competencias también de atletismo. Está perfecta la ruta. Esta fue iniciativa de hace muchos años de nuestro gran amigo Fausto Benalcácer, cuando era concejal del Cantón Girón, pues él impulsó. Y bueno, vea, hay que ser gato con las personas que también se sumaron en su momento a lado, para que en este momento ya tengamos una ciclovía. Vea usted realmente en qué condiciones está. En su momento el compañero Jairo Naranjo nos apoyó con la construcción de este puente. Y vea, el puente ya está funcionando. Por medio de la autogestión usted ve, mi estimado Eloy, que hemos ido avanzando y prácticamente se ha logrado cristalizar este anhelo de los asuncionenses, como es mejorar la ciclovía. El camino rodea al cerro, también hay los enderezos que pueden llegar, recorrer tranquilamente caminando, ya con el acceso en su vehículo. Gracias. Gracias.